¡Güey! ¡Reino Unido! ¡Ah! ¿Qué pasó Estados Unidos? ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! Emocionado porque ya es Halloween ¡A huevo! ¡Ya sé! ¡Qué emoción! ¿Ya sabes de qué te vas a disfrazar hoy? ¡No! No lo sé todavía pero ya estoy decidiendo ¡Mmm! ¡Disfrázate de estúpido! ¡No! El año pasado me disfrazé de Texas ¿Sabes qué estaría bueno güey? ¡Ah! ¿Qué cosa? ¿No ves de que a los ricos les gusta disfrazarse así como de oficios como de albañiles o de carpinteros o de constructores? ¡Ándale, ándale, ándale! Así de cosas que nunca ellos van a ejercer ¿Por qué no nos disfrazamos de países pobres güey? Yo quiero disfrazarme de peruano ¡Mmm! ¡Me encantan las palomas y los cuis! Yo quiero ser México ¡Mmm! ¡Soy alcohólico, salto muros y como tacos! Yo quiero ser Argentina ¡Mmm! ¡Cuánta copa tenemos! ¡Ja, ja, ja! Se devaluó mi moneda otra vez Yo quiero ser Paraguay ¡Mmm! ¡No existo! Portugal o Porto-Lisboa ¡Mmm! ¡Dónde el niño de Sao Pablo brasileiro! ¡Ah! ¡Pinches chistositos güey! ¡Ay! ¡Cotorrea México! ¿Pues qué güey? Se está disfrazando de pobres Obviamente me ofende muchísimo eso ¡No! No nos disfrazamos de pobres Simplemente nos queremos sentir que se siente ser ustedes ¡Ah! Mira, sí, claro ¡Mínimo! ¿Se saben la historia del Halloween o por qué lo festejan? ¡Sí, sí, 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 sí ¡Obviously! ¡Ay! A ver, cuéntame esa historia Es que nada más me sé la del Día de Muertos ¡Ja, ja, ja, ja! Pues miren, en primer lugar Halloween es una contracción de All Hallows Eve Y viene del inglés antiguo que significa el Día de Todos los Santos Ok, ok, sí, en algunos lugares se conoce como el Día de Todos los Santos Ya tiene sentido El Halloween es un sincretismo Es decir, es una combinación de muchas creencias para crear una nueva De hecho, se cree que una de sus principales raíces es de origen celta Se piensa que viene de la fiesta celta del Sagem que después fue cristianizada Pero también se piensa que ya es la transformación del All Hallows Eve Debido a que se festejaba del 31 de Octubre al 1 de Noviembre Y es una fiesta totalmente cristiana Oye, güey, ¿y por qué los niños y la racita loca que les gusta empedarse se disfrazan el Halloween? Bueno, lo de disfrazarse sí tiene muchísimo tiempo Por ejemplo, el disfraz de fantasma viene desde hace mucho tiempo Ya que decían los cristianos que eran las almas en pena durante el All Hallows Eve Y se tiene registrado que en 1895 los niños ya iban de casa en casa pidiendo dulces disfrazados Y también con nabos tallados o con calabazas talladas Y los primeros registros de los niños disfrazados pidiendo dulces en Estados Unidos son a partir de inicios del siglo XX Oye, sí, güey, hablando de eso, ¿qué significa la calabaza tallada? Los jack-o-lanterns o las calabacitas talladas, que también podrían ser nabos dependiendo de la región Son pues la representación de almas en pena que hace cuenta que se supone que se quedaron atoradas en la calabaza Porque no pudieron entrar ni al cielo ni al infierno Y bueno, pues la frase trick-or-treat o dulce de truco es básicamente una amenaza de que, pues ya sabes, si no le das dulce a los niños Pues les estás dando la apertura de que te hagan una travesura ¿Ustedes no pueden pedir las cosas amablemente, verdad? Nope Si no me das las cosas bajo amenaza, entonces no las quiero Oye, güey, ¿y a ti te molesta que otros países festejen el Halloween? Pues no, para nada, porque es el intercambio cultural que existe ya gracias a la globalización Agüevo, agüevo, güey, tú préstame el Halloween y yo te presto el día de muertos, ¿cómo ves? Pero bueno, me dijo, este, aprovechando que ya es Halloween, este, dulce o petróleo ¿Qué? Así como escuchaste, es dulce o petróleo Pero si quieres también te puedo acertar la mitad de tu territorio No, no, no mames, no, güey, pero si quieres te puedo ofrecer a Bolivia ¡Uy, mucho mejor! ¡Ya voliste madres, Bolivia!